¡Ay, mami! ¡Esta me va a asustar! ¡Ay, mira, que va a asustar! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¿De dónde son, compa? ¡La Populá! ¡La Populá! ¡Y! ¡De qué antara acá! ¡A nochmal acá! ¡De dónde son, hija? ¡La Populá! ¡Volta! ¡Volta! ¡Que es el soco! ¡Volta! 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 Una roja! veza roja ¡Vaga la cámara! Nuestra Señora de los Ángeles Nuestra Señora de los Ángeles Nuestra Señora de los Ángeles ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.